¿Qué pasa con pitruenos, con pitruenas? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo un vídeo diferente, un vídeo especial porque hoy os voy a enseñar un regalazo de cumpleaños fue hace dos semanas aproximadamente mi cumpleaños el día 30 de diciembre y me han hecho un regalazo que tiene que ver con el canal que es increíble específicamente tiene que ver con la última gran serie que hicimos Pokémon Let's Go Extreme Shinyloque si no sabes qué serie es, si no la has visto por favor ve a ver el Mejores Momentos te lo dejo por aquí en una esquina porque esa serie ha sido de las mejores del canal con diferencia ha sido epiquísima y ese vídeo es epicida a raudales pude grabarla con tiempo editando muy bien creo que merece la pena que lo veáis así que si no la has visto ve a verlo si sí la has visto quédate porque vas a flipar con este regalazo en particular me hicieron dos regalos uno fue esta camiseta que no tiene que ver con el canal pero mola un huevo para los fans de Dragon Ball os la voy a enseñar porque es que mira, si no hacía este vídeo con esta camiseta es que vamos, es el trigo, la cebada que se fusionan y sale la cerveza Super Saiyan ahí es que es brutal, es increíble me encanta la camiseta y también tengo otro regalo que es el que tiene que ver con el canal que es, atención, esta figurita hecha a mano hecha a mano, dato súper importante de nuestro starter de Albi este Dragonair Shiny que fue brutal y que nos acompañó toda la serie prácticamente fijaos el nivel de detalle que tiene la figurita hecha a mano, repito, por una amiga mía y es que, buah es que me encanta o sea, me flipa voy a ver si puedo poner la mano a ver si puedo poner esta mano así para que enfoque un poco mejor porque creo que no está enfocando muy bien pero sí se aprecia, ¿no? el detalle creo que sí que se aprecia bastante bien en la figurita si no, ahora os voy a enseñar fotos, ¿vale? no pasa nada pero mirad el agua cómo hace espirales alrededor de Albi cómo sube el nivel de detalle de los ojos de las orejitas o alas o lo que sea eso el cuerno no sé me parece increíble el cascabel también la cola no sé brutal decidme que no es increíble la pondré por aquí en algún lado de la estantería ¿vale? porque creo que merece la pena estar por aquí podría ponerla por aquí pero me da miedo que la gata decida pasar por ahí y jugar con ella y se la cargue así que no sé decidme que no mola un huevo la ha hecho una amiga mía la ha hecho a mano es brutal y os voy a enseñar su Instagram para que veáis porque hace más cosas y creo que merece la pena que os lo enseñe este es su Instagram ¿vale? podéis seguirla podéis contactar con ella si queréis aquí tenéis como veis las últimas fotos son justo de esta figurita que ha hecho que es o sea por favor o sea brutal brutal mirad es que es increíble es preciosa es alucinante me flipa de verdad me flipa esta es la primera foto y tiene una segunda aquí ya como más vista desde arriba donde se ve perfectamente el agua haciendo la espiral la roquita es que es preciosa chicos es preciosa estas figuritas para que os hagáis una idea no se hacen en 5 minutos ¿vale? le llevó entre 5 o 6 horas hacerla se hace con un material que se llama arcilla polimérica si no me equivoco y la marca más famosa se llama Fimo ¿vale? por eso el nombre del Instagram formulando con Fimo y nada si queréis algún encargo creo que también hace figuras por encargo pero obviamente fijaos esta figura han sido 5 o 6 horas de trabajo es casi un día entero y nada creo que va a ser caro ¿vale? va a ser caro a mí como me lo ha regalado pues yo no sé lo que cobra por esto pero mirad las figuras que hace ¿vale? mirad este perro o sea por favor por favor mirad que detalle tío que detalle es que es precioso es brutal no sé cómo hace estas cosas de verdad me alucina estos son son personajes de alguna película me acuerdo que nos lo contó pero ya no me acuerdo de qué película es porque yo no la he visto ¿enredados o algo así? creo que era una la de Rapunzel no sé no me acuerdo muy bien así que aquí lo tenéis podéis verlo podéis seguirla podéis contactar con ella y si tenéis algún encargo alguna figura que queréis hacer algún lo que sea podéis hablar con ella y habláis sobre pues eso qué es lo que queréis cómo lo queréis y ya estaría creo que es el primer Pokémon que hace porque todo lo demás son animalitos son florecitas en general no he visto otra cosa ¡un Snorlax! ¡Hala! un Snorlax también no sabía que había hecho un Snorlax esto no lo había visto me parece increíble ¡qué bonito! bueno son dos Snorlax obviamente uno tumbado ahí en plan oh y el otro despierto qué bueno qué bueno ostras pensaba que era el único pero es verdad que este tiene mucho menos detalles mucho más pequeñito no sé si lo hizo hace mucho tiempo lo pondrá por aquí junio 2019 ah pues no tanto bueno si un año quiero decir pero o menos de un año medio año al menos que subió la foto ¿vale? no sé cuándo lo hizo pero aquí está el pastel este es de mi cumpleaños chicos de mi cumple el pastel perfecto brutal decidme que no son brutales las figuritas merece la pena merece la pena tener una figurita de estas así que yo lo dejo por aquí si queréis pedirle una seguro que en algún momento tendrá tiempo para hacerlas no lo sé o sea yo esto ya aquí me estoy metiendo en un berenjenal ¿vale? aquí lo que diga ella pero bueno voy a pasar al modo al modo vlog chicos me flipa o sea de verdad la figurita es increíble estoy flipando con ella mis amigos son unos cracks por supuesto que vieron la serie conmigo de hecho les puse mote y todo o sea todo fue increíble todo es increíble estoy súper súper contento así que nada este era el vídeo quería enseñaros esto era un vídeo cortito rápido sencillo y que veáis esto porque me hace mucha ilusión lo pondré por aquí y estará de fondo en los vídeos y así ya sabréis qué es lo que es y nada más espero que os haya gustado si os ha gustado podéis dejar un súper like de Compitrueno y podréis suscribiros que es gratis ¿vale? aquí nadie nadie os solo prohíbe tenéis el botoncito ahí abajo os suscribís y esperáis a más vídeos que la verdad es que yo ya no sé cuándo hago vídeo cuándo no pronto hablaremos de la próxima serie chicos estoy a punto a punto a punto de decidirme por una estoy pensando entre varias para que también me ayudéis ya hablaremos nos vemos en el próximo vídeo y ya está chao chao chau 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 chau